Música Él salió con un muchacho de que de allí abajo Él se iba a cortar y salió para... Vino un muchacho a buscarlo y ahí se fue Y yo estaba acostada Y hay papá que vinieron Como a las dos de la mañana Decirme que estaba grave Que lo estaban esperando Pero él estaba muerto Sí, ya Está preso Sí No, no Fue que estaba agregado de un negocio Que él tiene con el otro muchacho Y él, no sé si salió Lo discutí con él O que fue Y lo mató Dije que era porque iba a robarle Pero él estaba adentro el hombre Y él estaba afuera Pero yo no sé cómo fue, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Jacqueline No, no se v końịch No, no se vaman Gracias.